Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Les habla su amiga Estrella Almada Cervantes, actriz y productora de la ciudad de Rosenberg, Texas. Y bueno, primeramente agradecerles por estar aquí en este tu canal de YouTube. Y si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que disfrutes de nuestras historias. En este momento vas a disfrutar de una película más de Estrellas Productions que es Entre Dios y Satanás, con la actuación estelar de John Solis, de Sky Cervantes, Diego Levares, su servidora, entre tantos más. Los dejo para que disfruten la película, pero antes no olviden suscribirse al canal y dejarme su comentario. ¿Qué les gusta? ¿Qué es lo que quieren ver? Para así nosotros hacer cosas que a ustedes les interese más. Besos, abrazos y bendiciones para todos. Disfruten la película. ¿Está llevado a la serie, eh? Así es mejor. Suelen y miradas. Eso es todo. ¡Atra vez tú! ¡Déjame en paz! ¡Déjame! ¡Lárgate! ¡Quién diablos eres! ¡Déjame en paz! En paz grande. En paz mil sonido. Señor, dime que me amas. ¡No! 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 ¡Lárgate! ¡Lárgate! O más que corras. No podrás emperar la았습니다. ¡Más grande y magnífico! ¡Suscríbete al canal! No hay nadie, teniente. ¡Chingados! ¡Se nos pelearon otra vez, teniente! Revisen el carro. A ver si está la droga del pitazo que nos dieron. Nada, teniente. Limpio. Ok. Chequen las placas. Hablen a central. A ver si no tienen algún reporte. Correcto, teniente. Ok. Háganme toda la información. Sí, mi comandante. Central. David, Péblo, Mario. 2856. Manténganos informados. No, no. No, no. 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 Deja eso, Marcos Deja eso No es tuyo Se ve que estuvo buena la borrachera de anoche No manches Yo solamente tomé toda esa botella Deja eso, Marcos Que dejes, Marcos Esto no es mío Tengo que entregarlo ¿Qué te dedicas a traficar con droga? Claro que no Ya, prueba lo que... ¿Sabes? Anoche Vi como morían dos personas por esa porquería Ya, deja chingado Bien, salta Ya Hola Javier, buenos días, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo has estado? Últimamente he escuchado gritos en tu casa, ¿te puedo ayudar en algo? No, nadie me puede ayudar con lo que yo tengo. No digas eso, algo se puede hacer, somos amigos, pues contarme, a lo mejor te puedo echar la mano con algo. Es Rocío. ¿Qué pasa con Rocío? Hay veces que no llega a la casa y cuando llega, llega ahogada en alcohol, no sé qué pasa. Necesita ayuda, esa es una enfermedad muy grave, te consume poco a poco y no te das cuenta. ¿Pero quién puede ayudarme? Hay veces que la veo tan mal que quiere huir, como que alguien le habla. La noto muy desesperada. Pues, no sé, te ves un médico, un psiquiatra, un pastor, un cura en la iglesia, alguien que te brinde soluciones. Tal vez tenga solamente a lo mejor un daño cerebral, es por eso que escuchas que, miras que escucha voces y hace cosas raras. Ya estoy desesperado, ya no sé qué hacer con esta vida, ya mejor quisiera irme y no saber nada, nada. Hombre, no digas eso, tienes que tener fe, tienes que echarle ganas por estos hijos hermosos que te dio Dios. Tienes que ser fuerte. Gracias, Armando. Luego hablamos. Gracias. Que vaya bien. Vámonos. Vámonos, Armando, que sea tarde. Lola, un saludo. Tú Sidekick Me llevo lasandan. Si no llevo por la nhânza, el jefe me va a matar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Varios mañones allá en México se están uniendo para hacer la siembra más grande jamás antes vista en la historia de la droga. Ahora sí va a haber billetes hasta para aventar para arriba, ¿verdad patrón? Claro que sí, pero tienen que ponerse muy bien las pilas. Tienen que afianzarme muy bien la plaza, porque no va a faltar quien quiera entrar en nuestros rumbos. Creo que esa está muy bien, pero los federales y los de la DEA van a hacer acto de presencia. Eso dalo por hecho. Las cosas se van a poner muy calientes. ¿Alguien de ustedes sabe por qué no vino el Gavilán a la reunión? Lo que pasa patrón es que anda recogiendo su mercancía. Pero dijo que acá no se alcanzaba. Pero sí va a venir, porque tengo que hablar unas cosas muy importantes con él. Claro que va a venir. Dijo que terminando el trabajo se venía para acá. Muy bien. Pero mientras tanto, vamos a celebrar. A celebrar. ¿Me puedo sentar? No tengo dinero. ¡Lárgate! No vengo a pedirte dinero. Vengo a hacerte un favor. Te voy a dar hasta tres, para que te largues. ¿Está bien? Como tú quieras. Vení a entregarte algo que perdiste, pero si quieres que me largue, pues me largo. ¿Qué dijiste? Sí, eso. Mira. ¿De dónde lo ganaste? Yo vi cuando la policía te perseguía. ¿Estás seguro que no tienes dinero? Sí tengo. Yo sabía que sí tenías. ¿Y por qué tan poquito? Si tienes mucho... ¡Lárgate! Está bien, está bien. Con esto ya tengo para mi cervecita. ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Estos dos hombres que tenemos en el forense, trabajan para un narco de aquí de la zona. Un tal Álvaro Alcazar. ¿Cómo te enteraste? La mañana me encontré con la noticia de que trabajan para él. Prácticamente todos los malvivientes de la zona trabajan para él. No se pierde un alfiler sin que ese capo lo sepa. Sí, pero es diferente. Estos vienen de México y traen una muestra para el patrón. ¿Droga? Exacto. Tienen planeado un movimiento de droga a gran escala. Me sorprendes, teniente. ¿Cómo es que sabes toda esa información? Tengo mis contactos y son confidenciales. No, no se crean. Lo que pasa es que en la mañana me encontré con los de inteligencia y quiere que colaboremos con ellos. Seguramente quieren llevarse todo el crédito. Ya tengo el carro. Solo me atendí. Pedro. Oficial, ¿qué tal? ¿Algún problema? No, no. Ninguno. Simplemente que precisamente andaba buscando a alguien que me pudiera ayudar. Ya me parece que estamos. ¿En qué te puedo ayudar? Se trata de una persona que necesita su ayuda. Me gustaría que hablara con ella. Claro que sí, para eso estamos. Con la fe de Dios. ¿De qué quieres que hable con ella? Pues es un matrimonio que usted y yo conocemos. Ella se está perdiendo en el vicio. Todavía estamos a tiempo de salvar ese matrimonio. No me gustaría que se perdiera. Sí, no se preocupe. Sabe que de la mano de Dios todo se puede. Creo que todavía es tiempo para ayudar a una oveja descargada. Sí, señor oficial. Mi hijo se encargará de eso. Bueno. Aquí está la dirección. Muchas gracias. Se lo encargo mucho, por favor. Muchas gracias, Pedro. Gracias, profundo. Se lo bendiga. Que tenga buen día. Gracias. Vaya con Dios. Gracias. 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 ¿Qué haces aquí que toda la cruda? No, hombre. Yo ando bien pilas. Pues no se nota que no fuiste a trabajar. Pues ya no ves que ya me corrieron. No, me llora. ¿Qué vas a hacer? Pues no sé. Voy a ir a la oficina a ver si me devuelven mi trabajo de policía. ¿Cuántos días tienes tomando? Pues ya ni sé, pero no hace mucho. Yo te he visto todas las tardes aquí. ¿Qué tienes? Ay, es que acá entre nos. Yo creo que ya me voy a morir. No, no digas eso. Cálmate. Es en serio. Mira, a veces me dan unos dolorones de cabeza que ya no los aguanto. Y luego oigo voces que me dicen que lo ame y no sé qué tanto. ¿A quién? ¿Qué sé yo, hombre? Oye, pues, ¿desde cuándo tomas? Pues desde que llegué aquí nomás. Tenía 15 años. Uy, estabas muy chamaca. ¿Con quién te juntabas? Solo con mis hermanos. Pero dos de ellos ya se fueron para mi país. ¿Para México? Hombre, para El Salvador. ¿Qué? Ay, debí de verme chocarse a mi hermana. De quedarme con la droga. ¿De cuál droga hablas? Pues, me encontré un bultillo ahí. Lo probé y verás qué buena. Se me quitó el dolor de cabeza. Ya no sentía nada. Me sentía re bien. Mira, no te metas en esas cosas de la droga. Te metes. Es difícil de que salgas. No, hombre. La droga es como el alcohol. Yo lo tomo cuando yo quiera y lo dejo cuando quiera. Oye, presta. Todo cambiaría. Mira. Ven, ven, ven. Niños, es hora de ir a la cama. Su papá no tarda en llegar y ustedes ya deben de estar durmiendo. Pues, yo sí me voy a dormir. Papá, ya me voy a dormir. ¿Por qué no te vas a despedir de tu papi? ¿Qué tanto te ama, mi hija? Por supuesto que no, papá. Ya sabes que no me duermo hasta que te vea llegar. Ándale a la cama. Ándale, amigo. ¿Usted también vayas a dormir? Muchas gracias. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches, mi mamá. Ay, mi amor. No sé qué haría si un día no viera a mi hija. Está y te adoré. Tú no sabes cuánto. Sí lo sé, mi amor. Claro que lo sé. Yo sé que mi hija me quiere mucho. ¿Y usted qué, mijo? ¿No va a recibir a su papá? Yo no te voy a andar dando de besos. Eso es para las niñas. Tony, te me vas a la cama a dormir. ¿Y cómo van los negocios, mi amor? Muy bien, mi amor. Bien, ya se reunió la gente y muy pronto comenzaremos con los preparativos. ¿Y qué? ¿Vas a vender más droga? Tony, esta plática es de mayores. Te me vas a la cama ahora mismo. ¿Por qué? Sí, hace lo que te dedicas. Además, yo voy a ser como tú cuando sea grande. Tony, todo esto que ves va a ser tuyo y vas a ser muy importante. Y tú eres importante. Y yo quiero ser como tú. Tony, esta plática se terminó. Se me va a dormir a la cama ahora mismo. Está bien. En realidad, ¿quieres esto para tus hijos? Mi amor, este negocio es muy peligroso. No sabes cuántas balas se han disparado a mi nombre. El niño es muy pequeño para saber de esto. Se está acostumbrando a verte con escoltas, envueltas y quién sabe en cuántas cosas más. Esto se está convirtiendo en su mundo. Mira, mi amor, te prometo una cosa. Nada más que termine este negocio que estoy esperando, voy a ser más cuidadoso con la vida de nuestros hijos. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, hay que hacer el negocio que tengo en mente. Hay que comenzar a hacer la importación a gran escala. ¿Don Andrés? ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarles? Queremos contratar algunos de sus transportes. ¿Y cómo? ¿Qué quieren transportar? Sí, ¿ya sabe qué? ¿Para qué pregunta? Ya les dije que yo no me dedico a eso. ¿Por qué no buscan otra compañía? Nos mandó el patrón. Ya sabe de quién se trata, ¿verdad? ¿Don Álvaro? Ya les dije que yo no trato con capos. Al patrón no se le dice que no. ¿Por qué no se van de aquí o llamo a mi gente? ¿Sus trabajadores? Algunos de ellos ya laboran con nosotros. No querrá tener más bajas en su plantilla. Así que tiene que tener el transporte listo para cuando lo necesitemos. ¿Entiende? No. La Iglesia de Jesucristo Hola, ¿cómo te va? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien. Mi papá nos trajo al parque y mi mamá discutió con él en la casa. ¿No sabes por qué discutieron? No. No quiero que mis papás peleen. No te preocupes. Yo los voy a ayudar. ¿Ok? Tranquila. ¿En serio nos vas a ayudar para que los padres no peleen? Sí, yo los voy a ayudar. Pelean mucho. No digas nada, Teresa. Déjame un momento, papá. Javier. Hola, Javier. Hola, Armando. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ahora? ¿Qué te pasó? No, nada, Armando. ¿Cómo que nada? No. ¿Qué traes ahí? Platícame. Bueno, sí, Armando. Esto está cada día peor. Esto ya llegó hasta los golpes. ¿Están maltratados los niños? Martín, voy a jugar con tus hermanas. Si amarte a todos los niños, ni te dejen denunciarla. No te puedes quedar callado. No, Armando. Es la mamá de mis hijos. No puedo. ¿Qué van a decir mis hijos? De todos modos, ya encontré a alguien que va a hablar con ustedes. Alguien que los va a ayudar. Gracias, Armando. Necesito atenderte ese hombro y cuidar mucho a los niños. Está bien, Armando. Este ojo, Javier. Cuídate. ¡Mamá! ¡Ten cuidado! Martín, háblale a tus hermanas. Vámonos. Vámonos. Echamos la plata. Martín. Amigo, ¿me regalas un cigarrillo, por favor? Amigo, ¿me regalas un cigarrillo, por favor? Que me regalas un cigarrillo. Toma. Y lárgate. Te dije que me regalas un cigarrillo. No, tú sabes. Rocío. 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 ¿Te encuentras bien? Estoy bien, estoy bien. Rocío. Rocío. Rocío, Rocío, Rocío. Espera. Por favor. ¡Lárgate! Déjame en paz. Rocío. Lo único que quiero hacer es hablarte de la palabra de Dios. Dios nuestro Señor. ¿Nuestro Señor? Sí, Rocío. O sea, que tú eres el que siempre me está molestando cuando tengo ese maldito dolor de cabeza, ¿verdad? ¿Eres tú? No sé de qué me hablas, Rocío. Esa es la primera vez que trato de hablar contigo. Yo no estoy loca. No me trate de confundir. ¡Aléjate! ¡Aléjate! Rocío. Ven, ven, ven. Calma. Tranquila. Tu esposo y tus hijos se necesitan. No lo escuches. Ándalo. Todo va a estar. Ándalo. Es cuestión de que tengas fe. Necesitas ir al templo con nosotros, Rocío. ¡Ah! Eso es para que no te vuelvas a meter conmigo. ¡Nunca más! ¿Estás bien? ¿Estás bien, amigo? ¿Mi hijo estás bien? Estoy bien. Hola, mi hija que me golpeó. Gracias, amigo. Gracias por protegerla. Gracias. Gracias a Dios. Te viste mi hijo. Vámonos. ¿Por qué no viniste a la reunión de noche? Perdón, patrón. Pero tuve un contratiempo. ¿Qué pasó? Los federales. Por poco nos agarran con este paquete. ¿Qué pasó aquí? En la fuga se rompió. Pero ahí está. Solo espero que no hayas tomado algo para tu consumo personal. No, yo no consumo eso. Muy bien. No sabes lo que muchos dieran por tener esto. Nosotros la tenemos. Y solo nosotros la vamos a poder vender. Sí, por eso los que iban conmigo. Por eso dieron la vida. Te me vas a ir a contratar más gente. Vas y buscas a esos federales y me los bajas. Para que de una vez sepan que con nosotros nadie se mete. No se preocupe. Yo me hago cargo de eso. Muy bien. Adelante. Teniente, la agencia de inteligencia está aquí y creo que lleva prisa ¿Y eso? ¿Por qué? Han estado haciendo inteligencia y saben de una venta de drogas el día de hoy Pues hazlo pasar, que no esperen Oye, ¿crees que esté relacionado con los hombres que vimos de baja el otro día? No creo, teniente, recuérdate que solo tenían rasgos que caían en los dedos Y eso significa que era de uso personal Yo creo que el que se escapó fue el que se llevó la droga No, pasó tan rápido que la verdad yo no quiero recordarme la cara del individuo que se nos escapó No, yo pienso que si lo vuelvo a ver, si lo reconozco y esta vez no se me escapa Teniente Valendia, dígame Es urgente que nos coordinemos de manera inmediata ¿Y esto qué es? Son los reportes de nuestra investigación, como se dará cuenta Son de gran prioridad y necesitamos de su apoyo Pues a ver, díganos, ¿en qué podemos trabajar en conjunto? Lo que tenemos en puerta es un gran cargamento de cannabis Que se va a distribuir en esta zona Hemos venido monitoreando el cargamento desde su origen en México ¿Y por qué no los detuvieron cuando pasó la frontera? Perdimos el rastro hasta que miembros de nuestra inteligencia los ubicaron en esta ciudad ¿Y en dónde se supone que está esa droga? En un rancho, en las afueras de Fort Worth Quiero saber dónde están Pues vamos, no perdamos más tiempo ¿Qué dijo don Álvaro? ¿Están listos para recibir la merca? Que ya la están esperando Y que no nos tardemos Porque los de la DEA nos están siguiendo los pasos Yo no les quiero haciendo el ánimo Antes de que nos caigan aquí Los de dentro salen con las manos en alto Y no intenten hacer nada ¡Mierda! ¡Querda, que sepede, tíganla, tíganla¡ ¡Venga! ¡Mierda, tíganlo, tíganlo Perrito, no disparen Arresten de aquí los dos Bajen las armas, tírenla Tiren las armas, los dos Tiren las armas Avancen, arréstenlos Oficial, ¿cómo se encuentran? Estoy bien, solo fue un razón ¿Qué? Una ambulancia, por favor Un oficial herido Písale, písale, que no se peleen ¡Córrele! Nos tenemos Vamos rápido, que no se muestren ¡Ya la tienes, Arresten! ¡Cálmate, Rosy! ¡Cálmate! ¡Espérate! ¡Ya! ¡Estás muerto! ¡Espérate! ¡Lárgate! ¡Cálmate, espéjense! ¡Arto! ¡Cálmate! ¡Rosy! ¡Arto, arto! ¡Rosy, qué rostro! ¿Estás bien, papito? Sí, mija Estoy bien, mija No lloren Cálmense Ya pasó todo No lloren No llores, hija Ando bien agüitada ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Me peleé con mi familia Me chingué a mi marido Y corrí a mis hijos Es el momento Para echarnos un trago ¿No traes nada? Hombre, ando más seca Que el desierto Y ni dónde conseguir nada Mira ¿De qué hablan? No, está más seco Que tú y yo ¿Qué hacen aquí? Parecen purioseros Esperándote A ver si me vas un trago Órale Para que no digas Que soy malo como tú Ay, ¿y ahora yo ¿Qué te hice? La otra vez no me dijiste Dejaste coca De la que tenías la otra vez Te dije que no era mía Y como quiera Te la chingaste La cocaína consumes Si no soy yo Este Que se dio Unos jales ahí De la que tenía Ah Mira Ese que viene En esa troca Es el dueño De la coca Que te chingaste Y si me la cobra Le voy a decir Que fuiste tú Oh, John A ti te andaba buscando Caray ¿Y a mí como para qué o qué? ¿Quieres trabajar conmigo? ¿Yo? ¿Trabajar contigo? Te aseguro que te va a ver Mucho mejor que como estés aquí ¿En serio? ¿Y haciendo qué? ¿O qué? Vas a ser mi amiga Mi escolta Es más ¿Qué digo? Mi escolta Mi socia Vas a andar donde quiera Que yo ande ¿En serio? ¿De verdad confías Para que yo haga todo eso? Claro Mi patrón me dijo Que consiguiera más elementos Pues aquí están ustedes ¿Qué les parece? No, pues muchísimas gracias Ya tenemos una misión Sí Pero por necesitar Darte una bañadita Es muy tirado Y así no te va a querer ver El patrón No te preocupes Por eso Este al rato se mete el charco Y sale como nuevo ¿Yo? Pues sí Si quieres jalar ¿Yendo así? Sí Ya tenemos una misión Vámonos Javier Acércate a Dios Él te escuchará No hay dolor tan grande En el mundo Que no escuche Yo ya no sé Qué hacer con mi esposa Cada día está peor Estoy desesperado Te entiendo Y por eso Te invito a que te acerques A nuestro templo Allí podemos orar Para que Dios toque El corazón de tu esposa Ten fe Tus problemas serán resueltos Yo quiero mucho Yo quiero mucho a mi mamá Pero a veces me da miedo Te entiendo Mira Javier Por eso a veces es mejor Ser humilde de corazón Y acercarte a Dios Tus súplicas serán escuchadas No todo está perdido Javier Mi mamá Mi mamá Está cambiando tanto Que a veces tengo miedo Que nos va a pegar A nosotros Javier El problema No está en ti Pero la solución Sí lo está Ayuda a tu esposa Para que yo pueda hablar con ella Tengo miedo Que les haga daño A mis hijos Conmigo ya lo hizo ¿Y tú crees que El campesino Tenga miedo De cosechar Otra vez este año Porque no va a haber cosecha Y tus demás hijos ¿Dónde salen? Mis hermanitos salieron Porque tenían miedo De mi mamá Dios mío santo Ayuda a estas criaturas Aléjalas del mar Así debería de ser seguido El paseo en familia A mí me gusta todo esto No hombre Mejor vamos a ir a jugar Algocha Un día de estos Un día de estos Vamos a ir Tony ¿Qué es esa actitud Con tu papá? Es que ¿Desde cuándo me prometió Que íbamos a ir a jugar? Hasta me compré una pistola Pero pues Como no hemos ido Ahí está sin usar Tú solamente Estás acostumbrado A estar encerrado Mirando videojuegos Violentos De bombas Y quién sabe Tantas otras cosas más Pues eso es lo que pasa En la vida real ¿No crees? Tony Un día estos Tú y yo Tenemos que hablar Muy seriamente Sobre tu futuro Mijo Él sabe que quiere Cuando llegues el viaje Vas a ser narco Como tú ¿Qué te dijo? No podemos tapar El sol con un dedo Mira Si quieres que hablemos De narcos Vamos a hablar De narcos A mí me persigue La policía Y solo espero Que no llegue El momento Que un día pase Y que yo quede Y que yo quede preso Porque sabes que Ya no estaré con ustedes Para protegerlos Y cuidarlos Lo único que yo quiero Mijo Es que ustedes Estén libres De droga Y de narcos Yo quiero que la gente Me respete Tener joyas Y carros del año Para presumir Con mis amigos Mejor cierra la boca Tony Bueno Patrón Nos cayó La federal Y la DEA ¿Cómo así? ¿Qué nos aseguraron Que esa vuelta Fuera segura? Pues sí patrón Pero usted mismo Sabía que ya La estaban siguiendo Desde México Además Se habían llegado Un minuto más tarde Y nos habíamos ido Con la marca La entrego ¡Bola de pendejos! ¿Y ahora quién Me va a responder Por toda esa mota Que se me perdió? Hicimos todo lo posible Pero además Tuvimos varias bajas ¿Quiénes cayeron? Casi todos Nomás el gato El lobo Y yo la libramos Patrón Siendo así Asegúrese Que nadie haya quedado vivo Porque de lo contrario Hay que darles piso Sí patrón Ah Otra cosa Háblale a todos Mañana los quiero A todos Mañana reunidos En el rancho Sí patrón Lobo Hola Hola Mi hija Mi hija Su carro fue muy Fue un operativo En conjunto Con el servicio De inteligencia Y nosotros Pudimos incautar Casi dos toneladas De marihuana Un predio Que se utilizaba Como bodega Destinada previamente A bodega de grano Y también dos camiones De carga Unas palabras Este es el resultado Del esfuerzo constante Entre autoridades estatales Y federales En su lucha Contra el narcotráfico Ahora tenemos Dos sicarios De bajo perfil Que en un momento Se los presentaremos Perdona Perdona Contesta Perdona Perdona Una ambulancia Por favor Perdona Tranquilísimo No oficial Ya no hay nada Que puedas hacer por ella Ya se los fue Tranquilo No Ya murió Carón No puede morir ella Por favor No Bueno Perdón si te interrumpí Te llamo más tarde No No pasa nada Dígame ¿Qué tienes? No Lo que pasa Que Nos sorprendieron Estábamos en la rueda De prensa Y entre la audiencia Había unos sicarios Mataron a mi compañera También mataron A los detenidos Malditos perros Pude sentir la muerte Pude sentir la muerte muy cerca Sí, créanme que es una sensación muy horrible Pero ya tenemos los cuerpos De los sicarios muertos Ya le están haciendo exámenes de ADN Y también le están tomando Las huellas digitales No hay crimen perfecto ¿Qué pasó con la vuelta que les encargué? Les dimos piso en plena conferencia de prensa a los que detuvieron patrón Bola de pendejos ¿A quién se le ocurre irse a meter en las narizotas de la federal y de la DEA? ¿Eh? Al Congo, patrón Pero todo salió bien Nosotros nunca fallamos, patrón Mira Lo importante aquí No es ir a matar A los que posiblemente puedan cantar La vida de esos dos no me importa Pero lo que sí me importa Es no dejar huella Ni dejar rastro de quienes somos ¿Qué quiere que hagamos? ¿Quiere que vayamos a recuperar los cuerpos? Eso es aún más peligroso y estúpido para nosotros Entonces, ¿qué podemos hacer, patrón? Tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados Hay que ser muy discretos ¿A poco no vamos a hacer nada? Tienen que actuar con mucha discreción Porque cuando ellos se enteren Se van a dejar caer con todo Como las avegas al panal ¿Y estos? ¿Quiénes son? Es Rosendo y Rocío Son los nuevos gatilleros que contraté Y aproveché para traerlos para que los presentárselos a usted ¿Por qué no aprovecha, patrón? Que son nuevos Y los manda de una vez a bajarse sus policías No lo sé No quiero correr riesgo No quiero que cometan alguna tontería Por no tener experiencia Son de confianza Por ejemplo Rocío fue la que me salvó la vida Cuando me quisieron bajar la mercancía Que traíamos de Colombia Hay que hacerlo Pero con mucha discreción ¿Por qué no vamos nosotras? Pero tienen que ser muy discretas No quiero correr riesgos Y ya sé Se hará patrón Ahora, lárguense Déjenme aquí tranquilo Voy a arreglar unas cosas ¿A quién hay que ir a bajarnos? A unos federales Pero si no van a hacer la vuelta Mejor no preguntes Es lo primero que tienes que aprender en este negocio ¿Qué? ¿A poco de plano nos vio tan Mensos como para trabajar en esto? No es eso Lo que pasa es que el patrón ahorita En estos momentos no confía en nadie No, pues eso sí Se ve que está bien, canijo Pero bueno Vamos a ver qué hacemos aquí Pues por lo pronto Vamos a hacer una vuelta Ya tenemos una misión Hoy estoy con una misión Ya, sígueme Cierra, cierra ¿Qué estás haciendo, Tony? Mira, ¿a ti qué te importa? Deja eso, Tony Estas armas no son para jugar Mira, no te metas en lo que no te importa Porque si no No respondo Le voy a decir a mi papá No seas chismosa Mira Mira Ojalá que te hubiera pegado en la frente Ojalá que te hubieras muerto Ojalá que se mueran todos ¿Se encuentran bien? Tania ¿Qué pasó? ¿Por qué ibas? Mi papá se fue Me siento bien sola ¿A dónde? No sé Nomás dejó esta carta de despedida ¿Los abandonó? Sí ¿Y no sabes a dónde se fue? No, nomás tomó su ropa y se fue No entiendo Todo esto es muy difícil para él ¿Por qué no me habían dicho Que su papá se creyó de la casa? Yo no sabía hasta que llegué de la escuela ¿Y tus hermanitos? Están en la calle pidiendo limosna ¿Limosna? ¿No tienen para comer o qué? No, mi mamá nos corrió de la casa Y dijo que si no traíamos dinero Para que ella siga tomando Que no íbamos a tener una casa No te preocupes Vamos a buscar algo de comer Y vamos a buscar también a tus hermanos Hay que hablarle al pastor Pedro Para que nos ayude con esto Muchas gracias No te preocupes 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 ¡Vamos! Necesito hablar contigo Quiero hablarte de Dios Te lo voy a decir por última vez Lárgate No te metas en lo que no te importa Déjame en paz Hermana, tu familia te necesita Que te largues Yo no creo en nada que tenga que ver con Dios No quiero saber nada de Dios ni de ti Pero tu familia te necesita Tu esposo se acaba de ir de la casa Y tus hijos no han comido, necesitan de ti Mira, pues si ese se fue, mejor para mí Y los chamacos, pues que se mantengan como puedan ¿Qué me importa? Así que lárgate, quítate de mi vida Entiende Si te encomiendas a Dios, Dios te va a ayudar Dios, Dios, Dios Mira, te voy a enseñar ¿Ves esto? ¿Ves esto? Este es mi Dios Este es mi Dios Es el que me quita los problemas de en medio, de encima Así que Si no te largas y me dejas en paz Te voy a presentar a mi Dios ¿Entiendes? Te lo voy a presentar Lárgate No basta, Rocío No vayas a ser una pendejada Este hombre no te va a hacer nada Pues lárgate Ya, vete Gracias Ven Vamos Bueno, señores Aquí se los voy a dar Una buena para usted Y una para ti Venga, buen día Cuidado Mira cuánto yo tengo Niña, cuánto yo tengo Niños, ¿qué estás haciendo aquí en la calle? Pidiendo dinero ¿Para qué quieren dinero? Para comida ¿Para comida o para que su mamá siga tomando? No, no tenemos que comer Ya compré mandado en su casa Ya les compré tu despensa Ya no necesitan mandar pidiendo dinero en la calle Vámonos Ambulancia, por favor ¿Está bien? Ay, qué mástima ¿Están bien? Ah, bueno, nada Ambulancia, ambulancia ¿Estás? Por favor, reacciona Saludcita, saludcita Salud, salud Ay, 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 tranquila Acuérdense que tenemos un jale que hacer No se vayan a pasar de tragos No pasa nada, hombre Tú tómale No te preocupes Yo tengo la manera De hacer lo que se le baje Vente, mija Vamos para que te alinees un poco Vale Vente Ten, perdón, tranquilo ¿Qué es esto? Te va a tranquilizar A ver Es tu alma Lárgate Hoy me entregarás tu alma para siempre Yo no te necesito Vení, vení al infierno Ahora sí, mi compa Hay que ponernos pilas Acaban de llegar a estos cabrones Si por algo no pagan Hay que darles cuello No te preocupes Eso déjamelo a mí Buenas noches, compas Necesito que me paguen el dinero de la mercancía ¿Y si no qué? Si no, se mueren ¿Qué buscas? ¿Las llaves? Hay que hacer algo Ey, mi cartera Me la pongo a aquella vieja Ay, olvídate de fuera Vamos, vamos ¿Cómo te sientes? Creo que bien Ey, no te muevas ¿Qué no se debería llevar a la profunda? Los niños ¿Saben algo de ellos? Están en terapia intensiva ¿Están graves o qué? No lo van a lograr No me digas eso No hubiera ido ese día Nada de esto estuviera pasando Todo eso es mi culpa No digas nada ¿Quién iba a pensar que esos narcos se atrevieron a tanto? ¿Saben quién planeó el ataque? De los actores intelectuales, nada Pero sí de los materiales ¿Quién quiere matarme? De los dos sicarios que cayeron a la rueda de prensa, teniente Identificamos a uno Y son del grupo de un tal, Álvaro Alcázar Ya tenemos ubicados los supuestos escondites de ese grupo criminal ¿Y qué esperan para ir por ellos? Dos cosas Que nos llegue la orden del juez Que le pedimos Y que usted se recupere No En estas condiciones Sería un estorbo para la misión Júntense Reúnanse Y tráganmelo Está bien, teniente De todas maneras nos estaremos coordinando con usted Ey, no te levantes La herida de bala está muy profunda Y puede dañarnos en tus órganos Yo sé lo que hago Guarda el reposo, teniente Es mi cuento, déjame Yo sé lo que hago Si un pastor anda con los niños Le he pasado con él toda la noche Déjame Yo sé lo que hago Oficial Pedro ¿Cómo están los niños? Desgraciadamente ya no tienen remedio No me digas eso Malditos perros Yo voy a ir por ellos Yo personalmente voy a ir por ellos No, oficial Esto que quede en las manos de Dios No, pero Esta vez no Esta vez yo personalmente me voy a encargar de ellos Oye ¿Qué no es esa la indomable? Si esa merez Vamos por mi cartera Esa pinche vieja me la va a pagar Pues apúrale Aquí, métete Aquí, también Aquí, aquí ¿A dónde con tanta prisa? Gavilán, ¿qué haces aquí? Mejor dime tú. ¿Qué haces con mi cartera? ¿Qué piensas hacerme? Por el momento nada. Solo quiero que te alargues. No te quiero volver a ver en mi vida. Pero, Gavilán, yo necesito el dinero. Yo también lo necesito. ¡Alárgate! Trabaja, rata. ¿Oíste? Ya saben qué pasó con la vuelta de la mota y de la paca. Ya la hicieron, patrón. Pero no les fue nada bien. ¿Cómo así? ¿No pudieron bajar al federal que andaban buscando? Pues nos hubieran mandado a nosotros, patrón. Se bajaron a dos niños. A ver, a ver, a ver, a ver, cabrón. ¿Cómo que mataron dos niños? Les tocó plomo, patrón. Murieron en el hospital. ¡Unos buenos para nada! Hay que mandarle algo de dinero a la familia a estos niños. Al parecer se están acercando a nosotros a través de nuestras familias. Yo creo que es la federal. Ellos están haciendo lo que nosotros hacíamos antes. ¿Quiénes eran esos niños? Ya le dije, patrón. Los niños son hijos de la nueva, una tal Rocío. De esto, ni una palabra, Rocío. Hasta que investiguemos muy bien qué es lo que está sucediendo. No quiero ningún problema. No quiero correr riesgos. Patrón. Sí, patrón. Ok. El patrón está llegando a su familia. Déjenme solo. Sí, patrón. Sí, patrón. Sí, patrón. Déjenme acompañar. Patrón, patrón. Nos cayó la federal. ¿Cómo te nos cayó la federal? Cúbralo y me también corté con mi familia. Llévame el patrón. Llévame el patrón. Llévame el patrón. ¡Ahí! 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 Sigue, 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 sigue. Sigo, espérenme. Vamos. Bueno, vamos. Vamos, espérenme. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí se nos pelaron! ¡Ese cabrón es alguien hace un pitazo! ¡Oficial caído! ¡Hay que llamar una ambulancia! Llévate una ambulancia que recojan los cuerpos. ¡Sí, mandenme una ambulancia! ¡Adiós, oficina de Dios! ¡Vámonos! Bueno, ¿y tú por qué te tiraste el vicio? No, pues es una larga historia. Javier, aquí está tu comida. Te pide los papeles. ¿Qué chingados es esto, Rocío? Javier, por favor, cálmate. Es todo lo que pude cocinar hoy. Por favor. ¿Tú crees que yo voy a comer pinches frijoles toda la pinche semana trabajando para venir a tragar frijoles con papas? Javier, es todo lo que había para cocinar. Irá, yo también estoy trabajando, Javier. Por favor, tranquilo, ¿sí? Ahorita te hago otra cosita. Por favor. ¿Esto es lo que le das a los niños de comer todos los días? Javier, es todo lo que hay. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué voy a hacer contigo, Rocío? Yo me mato toda la pinche semana trabajando para tragar pinches frijoles. ¿Tú crees que esto me lo voy a tragar yo? Javier, ¿qué te pasa? Por favor, cálmate. No sabes cocinar. Mira, yo tenía mi familia, mi trabajo y todo. Pero mi esposo me golpeaba mucho y ya estaba harta de que me estuviera golpeando. Y pues, decidí vengarme. Ahora yo soy la que toma, la que se divierte y a veces hasta me lo chingo al cabrón. Bueno, ¿y te puedes saber en qué trabajabas? Era policía. ¿Qué? Eso, era policía. ¡Cállate, chismoso! ¿Cómo que eras policía? No, tranquilo, tranquilo. Era en otros tiempos. Ahora ya no. ¿No me ves aquí donde ando? Mira, lo que pasa es que fallé en una misión y murió mucha gente por mi culpa y me cesaron de mi puesto. Y pues, ya me ves aquí, sin nada. Ah, pero sé usar muy bien las armas, ¿eh? Te puedo servir. Muy bien. Tú nomás porque me caes bien. Y aparte que me salvaste la vida, te voy a dar el trabajo. ¿De veras? Muchas gracias. Mañana mismo te presento con el petróleo. No, gracias, te lo agradezco. ¿Y yo? ¿Yo qué? ¿Tú qué, de qué? Yo también le entro. Está bien. Nomás porque eres aquí amigo de mi amiga. Gracias. Gracias. Ya tenemos una misión. Bueno, salud. Salud. Claro, mi cabelán. Entonces, obedece y vámonos. Está bueno, está bueno lo que tú digas. Arale, vámonos. Sí, ya dijo. Ya dijo el patrón. Cuidado, por favor. Este es el patrón. Bueno. Vamos. Porque este es el patrón. Y tú, ¿qué haces vestido así como sopilote, Marcos? Tus hijos están muertos Mira, Marcos, no juegues con eso No te metas con mis hijos Martín y Teresa murieron en un tiroteo por balas y unos maleantes Eso no puede ser, eso no es cierto, Marcos Dime que no es verdad Y eso no es todo Tania está en el hospital ¿Cómo que Tania está en el hospital? Se trató de quitar la vida Se bebió todas las botellas que tenías en tu casa Tú sabes muy bien que yo no tenía ni siquiera para comprar de comer Mucho menos para comprar vino Dime que no es cierto, Marcos Mis hijos no pueden estar muertos Dímelo Cálmate, cálmate, cálmate Para ti y Teresa juntaban limona para traer para tu vicio No, no es cierto Mis hijos tienen que estar vivos, Marcos Por favor, dime que es mentira En estos últimos días estás olvidada de tu familia En este momento voy para el panteón Yo voy contigo, Marcos, por favor Yo voy contigo, por favor Déjame ir contigo, sí, Marcos Vamos, vamos Vamos Ay Ay Algunos miramos Mis hijos Dios mío, Dios mío, no, Señor ¿Por qué te llevas eso a mis hijos? También partecito mi vida Hijo, Dios, Dios Hermano, no te preocupes Hermano, no te preocupes Hermano, no te preocupes Hermano, no te pueden escuchar Ellos están con Dios Ese es un castigo que tú me mandaste Por habernos abandonado, Dios mío Perdóname, Señor Hijitos míos, hijos Como yo no creo El poder es un hijo de Dios Ay, no nos viera obligado a estar en la calle Ellos estuvieran vivos Estuvieran vivos, hijos No te tienes que escuchar por la muerte de tus hijos Él y yo están con Dios Tú tienes que arrimarte al Señor Para que te des una oportunidad No, yo no tengo Yo no tengo ninguna oportunidad, Dios mío San Pedro San Pedro Quiero ir a ver a Fania Quiero ir a ver a mi hija Quiero ir a verla Que nos quede en los manos Quédeme, no Quiero descansar Quiero ir a ver a mi hija Rocío Déjala que se desabone, déjalo ¿Cómo vas con el jale que te encargué? Ya casi vamos llegando a donde iba a ser la descarga ¿No tuviste contratiempos con la policía? Hemos tenido algunos retenes Pero ya los teníamos controlados ¿Y qué me puedes decir de los nuevos gatilleros que contrataste? La verdad está muy mal Le pesa mucho la muerte de sus niños Vamos a enviarles algún dinero a la familia de ellos para que se queden tranquilos No creo que sea buena idea No voy a pensar que usted tiene algo que ver Tienes mucha razón Es mejor que los dejamos así porque No quiero problema Con ellos puede ser muy peligroso para nosotros Antes de que perdiera a sus hijos Estaba muy metida en el vicio Y por lo que veo Ahora va a regresar a lo mismo No hay nada que hacer por ella Hay que pensarlo muy bien A lo mejor la vamos a eliminar No quiero que abra la boca y no nos conviene Se hace lo que usted ruego ¿Sabes qué? Yo creo que lo mejor es que le demos piso Realmente no nos conviene Mátala en cuanto te desocupes No quiero correr ningún riesgo Bueno, ya está Yo soy la paz Solo siga mi canción Yo soy yo Yo soy la paz Yo no soy yo No quiero que 하� Single Tú me necesitas escuchar свое Yo soy la paz Yo soy yo Yo soy yo Solo siga mi canción Yo soy el Carmine Solo siga mi canción Me hagas eso Yo soy yo Yo no decayo Tú me necesitas escuchar Yo no warnings Yo soy yo tú me necesitas yo soy la paciente solo sigue yo soy la paciente escuchan yo soy la paz yo soy el cambio yo soy la voz y el camino tú me necesitas yo soy la paciente solo sigue el camino yo soy la paciente tú me necesitas escuchar eso yo soy la paciente tú me necesitas escuchar esto ¿cómo amaneció madre? ¿cómo se siente? más o menos mija pero ya son dos años no se preocupe madre no diga eso usted está fuerte y todavía tiene muchas cosas que hacer será el sereno pero lo que sí te digo no me pienso morir ahorita hasta que te conviertas en pastora no hombre madre pues eso sí que va a estar color de hormiga brava ya veremos ya veremos bueno pues ya veremos pero por lo pronto me voy a ir a dar un baño que tuve muy mala noche pues que te vaya bien mija gracias madre en cuanto descarguemos nos vamos si usted no sabe de nosotros aquí está el pago por el favor que nos hicieron ya quita esa cara que ya mero terminamos ¿sabes cuánto tiempo se va a llevar a descargar este trailer? ¿cuál es la prisa? tú ya tienes el pago ahora te toca quedarte callado por mí no hay problema el problema es que están llegando varios troqueros se van a dar cuenta lo que está pasando aquí puede llegar la policía pues ni modo si es así aquí los estaremos esperando creo que ya viene ya está aquí la mercancía hay que descargarla ya está acabado Camila pues como pesado el viaje ojalá Rocío se encuentre mejor ojalá y si mírala y viene si ahí viene ¿cómo te sientes Rocío? pues ¿cómo me voy a sentir? mal no sabes el vacío tan grande que siento en mi corazón si me imagino por el momento deberías de ponerte a trabajar o hacer algo para que se te olvide la muerte de tus hijos ¿tú crees que se me va a olvidar la muerte de mis hijos? bueno por el momento como quiera no pienso seguir trabajando con el Gavilán voy a ir a hablar con el teniente Belandia ¿quién? ¿tu vecino? pues sí ¿quién más? Marcos me dijo que él pues que los niños murieron en un tiroteo y estoy segura que él debe de saber qué fue lo que pasó yo te conozco muy bien Rocío y me imagino que vas a ir a buscar a los responsables mira Chando yo sé mi cuento tú no te metas así que yo voy a ir Marco ¿los acompañas? vamos también eran mis sobrinos tú manejas ¿y ya le avisaron a la familia de Álvaro? sí en este momento ya saben que Sebastaro mató a tus hijos bueno pues vamos por él no pues ahora sí tenemos una misión ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí, dígame ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime Quiero que me expliques qué fue lo que pasó con mis hijos Tú sabes, ¿verdad? Sí, sí, sí lo sé Ellos no tenían nada que ver en eso Todo fue en represaria a un operativo que hicimos ¿Un operativo sobre el crimen organizado? Así es De hecho, venimos de dar un gran golpe al cártel que radica aquí en esta zona Un cargamento muy grande de droga, ¿verdad? Sí, ¿por qué sabes tú de eso? No, nada Lo que pasa es que cuando llegué iban entrando unos oficiales y estaban comentando sobre eso Ok ¿Y me has sentido pésame? Gracias Dios sabe que yo quería muchos niños Yo lo sé Y te lo agradezco mucho Si sabes algo más, me dices, ¿no? Claro Gracias Adiós Adiós Bueno Maldito ¿No será lo que estás pensando? Sí, exactamente eso es lo que estoy pensando Fue el patrón el que mató a tus hijos Ese desgraciado Ya está Morteó el lancelo Muy bien Pues entonces hay que irnos adelantando A ver qué pasa Te apuesto que en este momento ya está planeando el operativo Solo hay que esperar Que le den bien el mensaje a ese desgraciado Vámonos 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 ¡Alto! ¡Salten sus armas! ¡No hagas una estupidez! ¡Nos tenemos rodeados! ¡Primero muerto tiene la carga! ¡Mete! ¡Pruébense cargo de todo! ¡Yo voy por Álvaro! ¡Correcto, teniente! ¡No, manos! ¡Gracias! ¡Esperado! ¡Rot trek! ¡Pajo el sol marco! ¡Los demas! No lo sé, yo no soy ningún soplóngo, ¿sabes que haya visto ahí adentro? ¿Cuántos hombres hay adentro? No lo sé, somos muy pocos. ¿Quién carajos está protegiendo mi familia? Solo recibí una llamada y se fueron. Policía, están detenidos. Álvaro Alcázar, ¿estás detenido? Esto va por un niño. No te comprometas, teniente. No vale nada esta porquería. Fue en defensa propia, todos lo vimos. Llama para que levanten los cuerpos. No sufras más. Señor. 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 Para acompañarte siempre. ¿Por qué abandonaste? ¿Por qué abandonaste, Señor? Nunca he estado lejos de ti. A veces, el camino al bien y la verdad está lleno de espinas y piedras. Arrepiéntete y no me honres con la palabra. Honrale con el corazón. Perdóname. Está llamado para llevar mi palabra. A todos los lugares que te sea posible, recuerda que hay hombres que son sordos. Lo que no quieren darse cuenta es que tienen cerrada la boca para predicar en mi nombre. Y cerrados los oídos porque no quieren escuchar mi palabra. Tú tienes esa oportunidad. Cuidado. Pedro. Pedro. ¿Qué pasa aquí? Llevas varios días aquí en la cama. Gracias, Pedro, por estar aquí. ¿Qué me pasó? Tranquila. Tranquila, Rocío. Pedro. ¿Qué tengo, Pedro? ¿Qué me pasó? Tranquila, Rocío. No puedo mover mis piernas. Lo sé. Desgraciadamente tienes dañado el nervio asiático. Pero tú tranquila. Con la fe de Dios y con tiempo vas a poder recuperar tus movimientos. Ay, ¿de verdad? Sí. ¿De verdad? Gracias, Pedro. Gracias, Señor. Gracias. Y perdóname por todo lo que te he hecho. Sí, no te puedo perdonar. ¿Sabes, Pedro? Tranquila. 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 Tengo una sorpresa para ti y para todos. ¿Cuál es? Verás, todo va a cambiar. Descansa. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Pedro, ¿sabes por qué te pedí que me trajeras a la iglesia? No. Porque quiero hacer una promesa. ¿Te acuerdas que te dije que les tenía una sorpresa? Sí. Bueno, pues, de hoy en adelante me voy a dedicar a llevar la palabra de Dios por todo el mundo. Me da mucho gusto, Rocío. Gracias, a mí también. Gracias un bien. Gracias. Estoy tan agradecida con Dios porque me salvó a Tania y me salvó a mí también. Así que es lo menos que puedo hacer. Claro. ¿Te imaginas? Ay, estoy tan contenta y todo te lo debo a ti, Pedro. Gracias. De nada, Rocío. Pues entonces, vamos a la iglesia de una vez. Vamos. Vamos. Arrepentida, he venido a pedirte perdón, arrepentida. Porque sé que te he ofendido de la forma en que he vivido y por eso es que he venido a pedirte tu perdón. Aquí estoy, arrepentida, quiero entregarte mi vida, alma, cuerpo y corazón. Ya no quiero sufrir más, ya no quiero llorar más. Yo lo único que quiero es contigo caminar. Por favor, dame tu mano, por favor, dame tu mano, por favor, dame tu mano, y no me vayas a soltar. Aquí estoy, arrepentida, no me desprecies, Señor. Yo lo único que quiero es contigo caminar. Yo lo único que quiero es contigo siempre estar. Yo lo único que quiero es contigo caminar. Bienvenidos. Gracias. Es un privilegio tener esta oportunidad de unirlos en santo matrimonio, como Dios manda. Rocío, qué bendición tenerte aquí. Rafael, Dios ha sido bueno contigo. Gracias. Qué bendición tenerte contigo. Vamos a empezar también esta boda y vamos a comenzar dándole gracias a Dios. Rocío, ¿aceptas a Rafael para serle fiel, para cuidarlo y protegerlo, en todo tiempo, en la salud y la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todo el tiempo, hasta que la muerte lo separe? Sí, acepto. Por el poder que Dios me da como ministro de la palabra del Señor, les declaro marido-mujer. Puedes besar a la novia. Áplausos. ¡Claro, Áplausos! ¡Bravo! 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 ¡Ay! ¡Noswas gracias! Gracias, gracias, teniente. Gracias. 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 Hola, mis felicidades, hoy en Estudia, los mejores pasitos para ustedes. Muchas felicidades hoy en Estudia. Los mejores pasitos para ustedes. Gracias. Pastor. Pastor, muchas gracias por todo lo que usted hizo por mí. Porque si no hubiera sido por usted, yo nunca hubiera salido del hoyo donde estaba. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Que Dios me lo bendiga siempre. Igualmente. Gracias. Felicidades. Gracias, Toria. Gracias, mi amor. Bueno. Gracias, Toria. Señor, muéstrame el camino, Señor, yo sin ti no vivo. Yo sé, único tú eres y solo tú sabes mi destino. Señor, muéstrame el camino, Señor, pues sin ti no vivo. Y hoy vengo a suplicarte que me perdones si yo te he ofendido. Yo soy la oveja perdida y hoy vengo arrepentida. Aquí estoy para adorarte, vengo a entregarte completa mi vida. Señor, por favor, muéstrame el camino, porque sé que solo tú conoces mi destino. Señor, muéstrame el camino, Señor, guía mi destino. Sin ti la verdad no puedo, hoy yo te pido, tú vengas conmigo. Desde hoy quiero alabarte y glorificarte. Perdonar todas las ofensas que en el pasado pudieron dañarme. De mí quiero olvidarme y en ti vengo a refugiarme, pues tú me das el alivio. Yo sé, lo encuentro contigo, Señor, muéstrame el camino, Señor, guía mi destino. Sin ti la verdad no puedo, hoy yo te pido. Tú vengas conmigo.